Yo quiero esa noche, yo quiero esa noche con todo placer Cantarle a la tierra, cantarle a la tierra que vengo a nacer Yo quiero esa noche, yo quiero esa noche con todo placer Cantarle a la tierra, cantarle a la tierra que vengo a nacer La barca de oro que vengo a nacer La barca de oro que vengo a nacer Las velas de la cara, hasta aquí dejamos ya Nosotros la barca, y los recadores la superenanza La barca de oro que vengo a nacer La barca de oro que vengo a nacer Hasta aquí dejamos ya, con vio la barca Y los recadores la superenanza El río florecita, el río florecita Frente al marejo Eran sus capullos, eran sus capullos La barca de oro que vengo a nacer La barca de oro que vengo a nacer La barca de oro que vengo a nacer ¡Gracias!